La región militar Cienfuegos fue el espacio para el encuentro de combatientes y compañeros de lucha del coronel de la Reserva José Aroche Pacheco. El vínculo de hombres de patria con todos los procesos de liberación que dentro y fuera de Cuba se gestaron recoge el texto Tiembla de Logadén de su autoría y del también coronel de la Reserva, Venancio Ávila Guerrero. Este libro lo estamos trabajando el año del 19, el año 19. Otro compañero Ávila Guerrero y yo. Este libro representa para nosotros mucha deuda con el pueblo de Cuba y con los combatientes. Un libro que también refleja la participación nuestra, la participación de todos los cubanos en el cumplimiento de las misiones internacionalistas y el apego que tuvimos precisamente con las tropas angolanas en el cumplimiento de esa tarea y con la SUAPO. La SUAPO jugó también un papel determinante durante el cumplimiento de las misiones de nosotros en Cuito Canabalco. Con más de 300 páginas, el ejemplar también nos acerca a los testimonios de esos hombres que también escribieron nuestra historia desde suelo angolano. El volumen ahora en formato digital llegará en el mes de marzo en su versión impresa y bajo el sello de la casa editora Verde Olivo. Yungiel González Hernández, Notisur.